El tema nos despedimos, la versión nuevecita, nuevecita Sa, sa, viene, vamos a bailar Sa, sa, viene, ahora Pura cumbia mandona Son los nuevos elefantes, papá perro Sa, chiquita, mozzi, chiquita, mozzi Chiquiriquita, chiquiriquita Taberino, ahora Sube la mano Sube la mano Dijichenga La mano del Quijote Sa, sa, va Chiquiriquita, mozzi, mozzi Chicos, mozzi, ahora La frecuencia bonita Chicos, mozzi, chicos, mozzi, chicos, mozzi Grito de batalla Chicos, mozzi, chicos, mozzi, chicos, mozzi Que gire, que gire, que gire, que gire, que gire, que gire, dale, gigos malos, gigos malos, gigos malos, dance, sal, 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 con la mano arriba, con la mano arriba, me pa, me pa, ahora. Salud. Los nuevos elefantes. Digui, yo, asalte de oro. Vivencia el cuadro, un hijo y morro. ¡Vamos, venidos! Échate los prohibidos, flacos, los prohibidos. ¡Échate los prohibidos, flacos, flacos, venga! ¡Sas, as, la banda, con la mano arriba, con la mano arriba! ¡Sas, as, venga, gigos malos, gigos malos! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Dale bonito, dale bonito! ¡Ahora! ¡No, no, 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 no! ¡Ya te pasaste de sabor, boricua! ¡Para mi compadre, pancita! ¡Ahora! ¡Anda, pedo! ¡Pérese, compadre, pérese! ¡Échale un guajolotazo al que está sentado! ¡Sabroso! ¡Sabroso, venga! ¡Ahora! ¡Sa, sa! ¡Ulises Monco! ¡La frecuencia boricua! ¡Ahí te encargo la condición, flacos! ¡Ahí te encargo! ¡Ahí te encargo! ¡Anda bien chaquetoso! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Sa, sa! ¡Venga! ¡Para el chaqueto! ¡Venga! ¡Ah, ja, ve! ¡Dale bonito! ¡Para el que se hace su chambrita! ¡Ahora! La frecuencia buricua ¡Sabrosa! La frecuencia buricua ¡Sabrosa! ¡Súbele papi, súbele! ¡Ahora! ¡Oye flaco! ¡Flaco! ¡Dale pescueceo! ¡Puro pescueceo! ¡Ahora el pescueceo! ¡Sas! ¡Sas! ¡Ven! ¡Dale! ¡Por eso te cansas de beber! ¡Dale! ¡Sas! ¡Sas! ¡Ven! ¡Pura cumbia matona! ¡Pura cumbia! ¡Dale! ¡Dale bonito! ¡Dale bonito! ¡Ven! ¡Sas! ¡Sas! ¡Ven! ¡Ahora el peor! 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 El último grito de batalla Chicos malos Chicos malos Chicos malos Dice Chicos malos Chicos malos Chicos malos Si señor Gracias banda de corazón Gracias Siempre Fania, siempre Papá Pueblo ¡Venga! ¡Ahora! Luis Esparro La Frecuencia Bonicua ¡Sabrá! Oye que se acaba ¡Se va! ¡Se va! ¡Doblece! ¡Se va con luego! ¡Dóximo aniversario 5 de octubre! ¡Acábalo Papi! ¡Bonito! 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 ¡Bonito!